Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por www.glamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Glamaradio en Facebook. En Instagram como Glamaradio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio. Porque tu voz merece un espacio. Glamaradio. Sintoniza www.glamaradio.com.mx ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Gracias por seguirnos a través de Glamaradio. Porque tu voz merece un espacio. De igual manera les agradecemos el favor de seguirnos a través de la plataforma de visión de la noticia. Para nosotros es muy grato estar transmitiendo esta tarde. Más que nada porque tenemos también con nosotros un gran personaje, un gran amigo. Y bueno, iremos desmenuzando poco a poco quién es. De igual manera le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro amigo Efraín Galván Sánchez, director general de Glamaradio, quien está haciendo acto de presencia esta tarde. Hola, ¿qué tal? A todos los que nos están visualizando a través de las plataformas de Glamaradio, porque tu voz merece un espacio, a través de visión de la noticia, Rafael Martínez y dándole la bienvenida precisamente el día de hoy a Christopher Leiva, que nos viene a visitar después de muchas negociaciones. No es cierto, ahí está el buen amigo Chris Leiva, que se viene sonando tu nombre bastante bien, bastante fuerte, como un aspirante a… A ver, dinos bien el concepto, porque ahora ya cambia totalmente. Mira, lo podemos decir, pero más claro para qué enredamos a la gente. Nuestro gran amigo Christopher Leiva, pues simplemente nada más se aspiró a lo que todos muchos quieren, la alcaldía municipal de Tecama. Y hay que ser muy concisos, ¿eh? Para poder llegar ahí hay que tener una base muy bien cimentada y ser conocedor de todos y cada uno de lo que acontece aquí dentro de nuestro municipio. Que lo conozca de primera mano. Bueno, te vamos a invitar a hacer un ejercicio para que la gente te conozca. En tercera persona, ¿quién es Chris Leiva? Correcto, muy bien. Pues bueno, principalmente, Rafa, muchas gracias por la invitación. Hermano, igualmente, ya sabes, nos aprecio mucho a todos ustedes. Y bueno, principalmente a su auditoría. Pues sí, estamos aquí, estamos. ¿Quién es Christopher Leiva? Preguntaban, ¿no? En tercera persona. ¿Quién? Si tú te vieras frente al espejo, a ver, describe a Chris Leiva. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Correcto. Sí, sí. Sin chulearse, ¿no? Amigo, no. Pues les platico. Se vale, se vale, ¿cómo no? Aquí todo se vale. Vamos, pues les platico, miren, pues es un joven empresario, ranchero de corazón, desde chico. Y pues bueno, vecino de todos, vecino de todos los tecamaquenses. Ya ha habido tiempo aquí viviendo mucho. Y pues en todos lados, gracias a Dios, hermano, me conoce. Gracias a Dios en cada cachito de Tecamaqu hemos hecho algo bueno, hemos sembrado amistades con padres, con madres, amigos, amigas y de todo. Y pues prácticamente es alguien emprendedor, alguien que le gusta ayudar, alguien que le gusta estar con la gente, alguien que le encanta convivir, sentarse, echarse una garnachita, un taquito placero, montar a caballo, trabajar día a día muy fuerte y en conjunto de todo el equipo. Me gusta trabajar en equipo y yo creo que esa es la base del éxito de cualquier tema. Hablas que, bueno, pues esto ya lo vienes haciendo desde siempre. La pregunta sería, mi querido Christopher, ¿por qué meterte en estas situaciones de la política? Todos hacemos política desde la casa, pues todos hacemos política porque negociamos. La política es una negociación, es estar frente a, por ejemplo, como empresario, en un negocio donde, pues en escalafón vas viendo qué se necesita y eso es un beneficio en común. ¿Qué te lleva a decir, levantar la mano y decir, pues creo que es momento de meterme en esta situación de la política? Que desgraciadamente la política para muchos es como que, híjole, pues una piedrita en el zapato para muchos que es complicado. ¿Qué te lleva, Christopher, a decir, pues vamos a entrarle, voy a aspirar a ser alcalde de Tecama? Ok. Pues prácticamente, mira, es muy fácil. En todos los recorridos que he hecho en Tecama, sin ser político, porque yo no soy político ni vengo de familia política, viendo, recuerda que venimos de una pandemia, ¿ok? Que yo creo que a todos nos fue súper mal, en temas como económicos, como en temas de humanitarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al ver esa crisis, porque este es el año de la crisis, recordemos, ¿no? Ya nos aventamos tren, nos aventamos la pandemia, sufrimos problemas. Sería como la… digo, aquellos que beben, nos han platicado, que a lo mejor, Tomás, la pandemia fue del 20 al 22, pero estamos viviendo como una cruda de esa pandemia. Es correcto, haz de cuenta que pasa la pandemia, pues vienen las bajas humanitarias, y es normal, es como en un negocio, tú vendías 10 pesos, ahorita vendes 3 pesos. El problema es que ya se afectó a todo Tecama, toda la economía de Tecama está por los suelos. Sí. Entonces, eso es lo que me impulsa, yendo, caminando, porque me gustan mucho los caballos, voy en cabalgatas, me invitan a fiestas, y siempre la gente, fíjate por qué estoy aquí, porque la gente siempre, siempre me lo pide. Me dice, patrón, amigo, ya aviéntate, mira, hicieras un buen papel, mira, vamos, adelante contigo. Entonces, en base a eso, me han impulsado la gente del pueblo. Yo por eso estoy aquí, por la gente, no sé por otra cosa. No vengo por un puesto, no vengo por un cheque. La verdad es que Dios nos ha bendecido con mucho trabajo, y pues yo creo que ya, teniendo trabajo eres una gente bendecida, y salud, ¿no? Lógico. Pero por eso estoy aquí, en la contienda, precisamente, arreglando bien los documentos, registrándome, haciendo todo por el bien del pueblo. ¿Y qué quiero hacer? Ayudar al pueblo. Eso es como lo veo. Esa es una parte importante que, pues, creo que muchos candidatos tendrían que tener previsto eso. O sea, lo económico, para no venir, si vienes a hacer un trabajo, y obviamente tiene que haber una compensación económica. Pero, pues, hablamos de muchos municipios que entran caminando y salen con guardaespaldas, y cuatro camionetas, y lo mejor… Y entraron con huaraches y salen con mocasinos, ¿no? Entraron caminando, ya es, lo demás es ganancia. Guaraches, Versace, ¿sabes? Y tú tienes esa parte cubierta, la cuestión económica, que con tu trabajo, como empresario, lo tienes cubierto, ahora vas por la cuestión social. Es correcto, eso es lo que me inclina, mira, me dicen todos en la mesa, es que sabe que usted ha sido exitoso, ha ido muy bien, pero siempre, siempre está ayudando a la gente. Siempre veo un beneficio, siempre… Es más, todos mis amigos y mis compadres, que les mando un saludo, siempre me dicen, es que sabe que, compadito, usted se quita el taco de la boca por dárselo a otro. Y digo, es que no pasa nada, nosotros mañana comemos al rato, por un día no pasa nada, ¿no? Entonces, realmente siempre he traído el ayudar a la gente, he ayudado a bastante gente, y sin ningún dolor, sin nada, sin querer un lucro, nada, nada, siempre porque me nace. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque yo vengo desde abajo. Yo pasé todas, ¿no? Todas, te puedo platicar mil historias, te puedo platicar todo lo que he pasado, pero en base a mi sudor, a mi trabajo bien herido, aquí estoy. Y entonces, eso me ha dado una madurez. ¿Hacia qué? Hacia la demás gente. Hay que entender que la gente no tiene las mismas posibilidades. Hay que entender que son diferentes, pues aquí lo estamos viendo en Tecámar, ¿no? No es lo mismo las gentes de héroes, sus necesidades, a las gentes de Reyes a Cossack, a las gentes de San Pablo, de la Cinco de Mayo, de San Pedro de Zompan, de todos lados, ¿no? Todos tenemos diferentes necesidades. Entonces, en base a eso, pues es lo que me ha hecho acercarme a la gente más cada día y querer impulsar y hacer un buen papel, pues en mi Tecámar, ¿no? Que Tecámar, recuerden, es de todos, no de dos familias, sino de todos. Fíjate, Cris, que muchas veces la gente se pregunta por qué o el por qué. Un actor político de momento, pues a veces no es conocido, ¿no? Pero tú lo estás diciendo, tú has trabajado de la mano con la gente y vienes desde abajo. Para poder vislumbrar esta aspiración que tú tienes ya en mente, en puerta, y pues a unos cuantos ya días para que se empiece a definir, ¿cómo vislumbras el municipio por el que aspiras a contender? ¿Cómo vislumbras? Yo como lo veo, bueno, ahorita lo veo pobre, lo veo muy pobre Tecámar, que estoy muy triste por eso y que veo a mi gente, todos me platican las mismas historias y pues, bueno, a fin de cuentas, quiero hacer ese cambio, ¿no? Quiero ser la forma del cambio, quiero traer empleo, quiero generar, incrementar, activar todo el comercio, la verdad. Es que yo recuerdo desde hace, puta, desde que tengo noción aquí en Tecámar, Tecámar siempre ha sido comerciante, toda la vida, desde antes que llegáramos todos, yo creo. Les voy a platicar por qué. Tengo una historia muy bonita. He andado ahí en Reyes a Cossack, nos han permitido, la gente de Reyes a Cossack, estar ahí en lo más hermoso que hay en Reyes, que es su kiosco, ¿no? Está precioso, el kiosco tiene mucha cultura. Mucha tradición. mucha tradición, exactamente. E historia. E historia, porque fueron de los primeros pueblos, ¿no? Primero Jólogs, de ahí pues salen los hijos de Jólogs, ¿no? Se van extendiendo en el territorio y pues, ¿qué pasa? Pues los adopta. Y es como crean Reyes a Cossack, pero hay mucha historia, ¿no? Entonces, en base a todo eso, ahí vivía el chofer, fíjate, del tren, ya ves las vías, vivía el chofer, el chofer del tren que iba de Buenavista y pasaba por Reyes a Cossack. Entonces, todo eso que nos da, que eran comerciantes, o sea, desde años, desde años, o sea, no sé si ustedes estaban, no creo, pero ya era, ya Tecama que era comercio. Entonces, ahora lo veo, lo veo pobre, veo a la gente que no, que no, no puede, por sí la crisis y todo, entonces necesitamos y venimos a ayudar y a administrar un poquito mejor todo este tema. A impulsar este, la situación de, pues sí, de un Tecama que pues pasó de ser rural, comercial y pues también este, un tanto, pues después del temblor se volvió ciudad dormitorio porque pues mucha gente se vino de la sede MX, se vinieron a sentar aquí, bueno, pues los trabajos, este, hasta hoy en día, no, hablamos de que gente que va desde las cinco de la mañana hasta, regresan hasta el, 12, hasta el otro día, y llegan y eso, si no los agarra un bloqueo. Exactamente, ¿no? Ahí en las carreteras que nos ha tocado, fíjate que sí nos ha tocado estar ahí parados y es algo que te quiero platicar muy, muy, muy fuerte que Tecama se ha vuelto un dormitorio, ¿qué pasa? Al ser un dormitorio todos salimos a trabajar, ¿no? Todos nos vamos, todos nos, muchísimas gracias, todos nos vamos, salimos a trabajar, el problema es que si te das cuenta, un ejemplo, ganas 12 mil pesos, ¿no? Diciendo tú que estás ganando 12 mil pesos, ¿no? Que por eso no trabajas en Tecama, no trabajas en Icatepec, el problema es que tú al ganar 12 mil pesos en Ciudad de México, Transporte, Transporte, Comida, Tiempo, Comidas, Desgaste, ¿qué pasa? Esos 12 mil te quitan los impuestos porque no te olvides de los impuestos, ¿no? Y te quedan 7 mil 500 pesos, hermano, de esos 7 mil 500 pesos, o sea, quitándote impuestos, ¿eh? Porque pues tienes que tener asegurada a la mamá, ya sabes, a los hijos, ¿no? Y tú, y tu hijo Navid, ¿qué pasa? De ahí, dale el pasaje a tu hijo o tu hija, que también se traslada muchos a Ciudad de México, ¿estás de acuerdo? Desde prepa hasta la universidad. Por lo regular es así, ¿eh? Tú los metes kinder, primaria, secundaria, y de ahí, vámonos, mi hija, ¿por qué? Porque quieres, a lo mejor, piensas que universidades mejores como el UNAM, el Poli, que aquí no tenemos esos enlaces, no tenemos, este, un campus, entonces, ¿qué haces? Váyanse para allá, pensando que es de gobierno, pero en pasajes, te sale igual que una particular. Es correcto. Entonces, imagínate, de esos siete mil ya te merma todo eso y te quedan cinco mil pesos, ¿qué haces con cinco mil pesos, brother? No haces nada. Te dedicas al periodismo. Exacto. Exactamente. No hay de otra. Entonces, ahí es donde cae en crisis Tecámac, porque es un dormitorio. ¿Qué pasa? ¿Qué problema es lo que tiene Tecámac? Les platico. No hay industria. Nunca pensaron traer industria a Tecámac. O sea, dejaron crecerlo. Pum, 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 vámonos. Entonces, al no traer industria, pues no generas empleos. Al no tener empleos, no generas salud. Pero si ya está, este, Christopher, ya está la embotelladora de Peñafiel y está el AIFA. Imagínate, te platico, somos casi seiscientos mil habitantes. El aeropuerto, ¿a cómo está? ¿Qué te va a generar? Y si no eres especialista en un ramo, vamos a pensar que eres ingeniero o un doctor que puedes hacer en el AIFA. Es correcto, es que el AIFA no va a venir a rescatarnos por decir, ay, vénganse a todo, todo Tecámac, vénganse a trabajar. Es imposible. Es imposible. En ningún aeropuerto, en ningún aeropuerto. Pero bueno, vamos a ver este, de esta magnitud, ¿no? Vamos a hablar de Tecámac. No puede, o sea, no puede. Ni la Peñafiel tampoco puede. Y a fin de cuentas, claro, ¿qué tienes que hacer? Ese tipo de empresas como Peñafiel es apoyarlas, es sentarte, hacer mesas de trabajo, decir, ¿qué te ayudo? ¿Cómo puedo que crezcas para que le puedas dar más empleos a mis tecámacenses? Entonces, esa es la idea. La idea es traer empresas, empresas locales, empresas transnacionales. Sí, darle la oportunidad. Es correcto. Tienes que generar empleos. Si tú no generas empleos, hermano, Tecámac va a seguir muerto. Y ojo, día tras día está peor Tecámac, porque lo estás matando. No estás retroalimentando, no lo estás ayudando. O sea, tú como ciudadano, es muy práctico, no es como el ciudadano que salen, que están en las privadas. ¿Qué tienes que hacer para que una privada esté bonita, esté coqueta? Pues unirnos, ¿no? Una. Dos, salir a barrer, ¿no? Tu calle, no nada más yo mi cacho, sino vecino te invito a que barramos la calle. Vecino, vamos a unirnos pues para pintar la panquetita, ¿no? O sea, que se vea coqueta. Oye, ¿cuánto nos cobra? A lo mejor nadie es jardinero de aquí, pero yo creo que a ti te gusta llegar a tu casita o donde esté. Ver bonito, ¿no? Ver bonito, ¿no? Sí, dar oportunidad al que sabe contratarlo y ahí ya se está generando el empleo. Es correcto. Y al tener empleo das tranquilidad en tu casa. Da salud, porque tú lo sabes, teniendo empleo. Oye, papá, es que me estoy enfermando. No te preocupes, ahorita vamos a la farmacia. Pero imagínate, sin empleo, papá, me estoy enfermando. Inmediatamente piensas eso. No, voy a parar esto, voy a parar lo otro, porque primero es la salud. ¿Están de acuerdo? Sí, así es. Y sabiendo que hay profesionales ya en todas las áreas, como dices, en el área de salud, a lo mejor hay un doctor que hace el esfuerzo, no el doctor Bailarín, sino algún otro doctor que se quiera venir a sentar aquí y poner un consultorio. Bueno, pues obviamente darle oportunidad a esos emprendedores, a esos pequeños empresarios que la pandemia, como lo comentas, nos marcó un antes y un después. En el caso de muchos comercios, digo, hablamos de héroes que está sobre toda la avenida plagado de comercios, que no está mal, bueno, a lo mejor hay que dar una coordinación, porque todos los que están sobre la avenida pues eran casas habitación, muy en la pandemia, bueno, pues muchos perdieron en el trabajo y pues qué sabes hacer, pues hacer carnitas, pues abre tu saguán y vende carnitas y dale la oportunidad de que vendas las carnitas a la gente que está. Tiene que ser así, hay que entender que estamos en crisis, o sea, no estamos bien, o sea, no es de que tú salgas y bota, aquí traigo y aparte, bueno, que las cosas estén aún, a un precio moderado, o sea, la verdad es que la misma ola te lleva a otra cosa. Es correcto. Entonces, lo más peligroso y más, el problema más grande en Tecámac es eso, que no hay empleos. Imagínate, te platico algo, de todas las universidades de Tecámac te salen 5 mil alumnos cada año y profesionistas, o sea, profesionistas ahí en Tecámac, o sea, cada año te salen 5 mil alumnos, ¿no? Pero el problema más grande es que te entran 6 mil 6 mil alumnos, ¿eh? Sí. Ojo, y ese problema lo estás teniendo cada año. Pero a fin de cuentas, en todos estos recorridos que hemos hecho, hay muchísimo profesionista. Yo he ido a tocar puertas con mi equipo, he ido y te lo juro, me encuentro a la abogada, a la psicóloga, ¿no? Haciendo otra labor. Exactamente. O sea, no tienen oportunidades. No hay oportunidades. Y digo, no es que esté mal que alguien se dedique al comercio ni demeritando, sino que salen profesionales en determinadas ramas y se supone que tendrían que ser, pues, yo creo que, como lo comentas, empresas dedicadas a eso que den empleo. Tenemos que hacer con los empresarios para poder sacar adelante esto. ¿Por qué? Porque si tú traes una empresa que realmente dé mil empleos generales de ellos, ellos tienen su proveeduría, ¿no? Ten de cuenta, ¿sabes qué? Rafita me hace la tal pieza, tú me haces tal tornillo, entonces, pero ojo, Rafita ya da 200 empleos más, tú das 120 empleos más. Sí, se está fomentando. Exactamente, entonces, es una empresa que te trajo mil 500 empleos. El engranaje se va haciendo desde los pequeños que hacen que giren el más grande, se va engranando todo esto y va siendo la economía fluyente. En un Tecama que, pues sí, ha cambiado de ser rural, de ser un municipio, creo que lo denominan ahora ciudad, falta mucho para que seamos ciudad, pero ciudad ¿segura? ¿Ciudad segura o qué? En varios elementos, ciudad en cuanto a población, nada más el puro eslogan publicitario que llegan a decir ciudad que va en crecimiento y como lo comentas, o sea, el crecimiento ¿dónde? Porque pues a veces lo dice uno, lo dicen dos, lo dicen tres, pero la población que tiene esa bien ir a tocar a la casa, ir a hacer estos sondeos y estar en contacto como lo comentas, no nada más ahorita, sino desde antes ha sido el clamor que Christopher te han dicho, ¿sabes qué, Chris? Pues la situación está así, lo remarcamos o lo remarco porque precisamente eso es lo que te impulsa a decir quiero que se genere un cambio en mi comunidad. ¿Cuántos años llevas viviendo aquí en Tecamaquense? No, ya voy para más de 35 años. No, pues si ya es, pues si tiene todo el derecho, ya tiene, ya eres tecamaquense por… Hueso colorado y ¿qué crees que lo presumo mucho? Mira, viajo, voy a otros lados a nivel nacional y todo y a fin de cuentas siempre, siempre presumo, ¿no? Muchos amigos me dicen oye, vente para acá a vivir, está más bonito, más porque ya saben que aquí la inseguridad está pero súper fuerte. Entonces les digo, no, ¿qué crees que no me separo de mi Tecamaquense? Yo la verdad estoy feliz, estoy contento y te digo algo, estoy muy ilusionado con todo esto porque sé que va a volver Tecamaquense a hacer lo mismo. No sé si se acuerdan, ustedes son de aquí, nativos, bueno, ¿te acuerdas cuando entrabas? Bueno, yo soy de aquí de Ojo de Agua, ¿no? Me acuerdo que yo entraba, salía caminando, no había celulares, así. Sí, ¿no? Entonces salías caminando, cruzabas terrenos para ir a jugar, para ir a verte. Sí, tranquilo. Antes era el, oye, ¿a qué hora nos vemos mañana? A las cuatro, para echar la cascarita. Órale, ya salías de tu casa a las tres, estabas ya ahí con el balón, o sea, había muchísima tranquilidad en Tecamaquense. Y ahora, y ahora es muy… Ahora sí que llora. Y ahora, yo creo que nomás te estás cuidando, a ver, ¿de dónde te va a saltar, no? Hablamos de un Tecamaquense de hace más de 25 años, donde dejar un carro abierto, no pasaba nada, dejar la bicicleta de los que tenían al frente abierto, no pasaba nada. Y no nada más en el fraccionamiento de Ojo de Agua, todas las comunidades, los doce pueblos, pues era… Mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Mucha, Entonces, eso se ha perdido y hay que revalorarlo. Es correcto, hay que arreglarlo, hay que ver, te voy a ser sincero, yo me metí a la coordinación de arte y cultura, ¿ok? Entonces, precisamente por eso, porque si no entramos, a ver, la educación y toda la delincuencia empieza desde tu casa. Si tú no sabes educar a tu hijo, pues se va a hacer un delincuente, ¿estás de acuerdo? Porque un delincuente desde tu casa es desde el que tú llegas a visitarme y tú dejas… Bueno, el día de hoy puedes dejar una pluma, un celular, y si yo no tengo bien educado a mi hijo, a mi hija… Lo va a tomar. Lo va a tomar, ¿me entiendes? Entonces, eso se ha perdido. ¿Y cómo se ha perdido? Porque ya no hay deporte, porque ya no hay cultura, porque ya no hay arte, ojo, o sea, ya no ves los parques, antes yo me acuerdo, se deben de acordar, ibas tú a un parque a jugar y ya veías ahí cómo estaban pintando y pintaban, o sea, pintaban desde gentes pequeñas, grandes, que a los grandes les daba más orgullo pintar porque se acercaban más niños. Esos caballetes, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Entonces, entonces eso daba emoción, todas las áreas públicas, veías gente a toda hora. Los niños jugando, y varios deportes, no nada más te jugaban, un ejemplo, fútbol americano, no, estaban las canchas de básquetbol, veías a las gentes de básquetbol, que les mando un saludo a todos mis amigos de básquetbol, los estamos apoyando mucho con balones, medallas, ¿por qué? Porque les debes de dar ese apapacho, ¿no? Ay, ahorita estábamos platicando en la mañana, fíjense, me voy a platicar algo, que tenemos buenas elecciones en Tecama. Sí, claro. O sea, eso es lo peor y no existe ese apoyo. No se potencializa. No se potencializa. Entonces, a ver, los de San Jerónimo se fueron a Guadalajara a la final, nacional, ¿eh? Ojo, ¿eh? Imagínense, o sea, hay buenos equipos, pero ellos, o sea, compitieron contra todos de Tecama, de todos y ellos fueron los que fueron a competir a Guadalajara. O sea, no, y me imagino que han de ver, se trasladaron con sus propios recursos porque a final de cuentas no hubo apoyo. Es muy triste saber que pues no se le brinda realmente el apoyo al deportista. Es correcto. Entonces, en base a eso, también, imagínense, las chicas de Aztecas, de fútbol americano de Ojo de Agua que les mando un abrazo y un beso a todas las chamacas que le echaron muchas ganas, imagínense, llegaron a la final del bicampeonato y perdieron por dos puntos, desgraciadamente. Pero no perdieron. No perdieron. No perdieron. No perdieron. Ya el hecho que tú llegues, compadre, son deportistas, de alto rendimiento que en algún momento volvemos, gobiernos particulares deberían de potencializar porque como lo comentas, el deporte, la educación son los valores que van haciendo que los jóvenes se desliguen de cualquier tipo de drogas o de ocio que puedan llegar a tener. También eso marca un preámbulo que una máxima que es infancia es destino y si tienes una buena infancia que tengas los valores y una buena educación se va a reflejar en lo que vas a hacer de adulto. Es correcto y eso mismo yo me acuerdo cuando estaba, porque fui mucho de deporte, mi mamá me lo inculcó mucho, el deporte uno gratis y uno pagado. Entonces, pues ya sabes, se nadar, se bucear, se escalar, o sea, yo-yo-trompo, yo-yo-trompo de toda la vida, caca-migas, rayuela. Sí, también y el avioncito, el bote pateado, los quemados, pues todo eso. La verdad es que tuve una infancia muy buena, te voy a decir que todos tuvimos una infancia muy bonita y que eso es lo que queremos que regrese. ¿Por qué? Porque eso te da ganas a que triunfes, te da mucha seguridad y sabes qué es lo mejor, que puedas ayudar a la gente, porque tú sabes que siempre en la bolita siempre va a haber uno, ¿no? Uno, no hay la manzanita podrida que te diga vente para acá, vamos a echarnos un cigarrito, vamos, qué respetable, ¿no? Pero a cierta edad, yo supongo. Entonces, y que me acuerdo que yo le decía hey, mira, mejor vente, te invito a jugar, te invito al equipo, mira lo que es, qué pasa con el deporte, te forma disciplina, ¿ok? Disciplina para un horario, disciplina para un trabajo, es lo que te va formando el deporte, entonces ya no te cuesta tanto la vida, porque no te cuesta tanto levantarte, porque ya estás acostumbrado a que tienes que levantarte, cambiarte, vestirte y tu maleta, y vámonos, ¿me entiendes? Entonces, eso te ayuda mucho como joven, porque seamos sinceros, los jóvenes, que les mando un fuerte abrazo a todos los jóvenes tecamaquenses, que la verdad, saben que Leiva los va a apoyar bastante, y que siempre los he apoyado, les platico rápido así, me traje, conocen al niño espacial, a Jonathan. Así es. Bueno, pues gran amigo, compadrito mío, y le dije, vamos a aventar un compromiso, compadre, ¿qué compadre? Dígamelo, quiero sacar, tres tecamaquenses para llevárnoslos a la NASA. Les marcamos este preámbulo, estuvo con nosotros aquí invitado, estuvo aquí sentado, lo invitamos precisamente a este chico que ganó un concurso para ir a la NASA, y bueno, pues entre muchos jóvenes, hablamos de cientos de jóvenes, él fue uno de los favorecidos, y lo tuvimos aquí, 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 en entrevista, ahí, ahí chequenlo, ahí está, en las entrevistas, ahí búsquenlo, y donde, bueno, pues, creo que, en ese momento, lo único que pedía, dice, pues necesito, pues el transporte, porque, ya, ya todo lo demás, ya lo cubrí, nada más, le faltaba una parte del transporte, y bueno, pues, de acuerdo, de acuerdo, rifó su bochito, todo, y ahí estuvimos echándole porras, apoyando todo eso, y esa es otra realidad, que hay que apoyar esos talentos, o sea, a ver, México tiene esos talentos, ¿no? La verdad es que tú cuando ves que, que platica toda su historia y todo, él llora, llora, no sé si aquí lloró, pero, hemos platicado como con padres, lo he llevado a la primera escuela, una secundaria ante cama, que lo hicimos, lloraba, teníamos a todos los, todos los jóvenes así, pero así, es que es un orgullo, claro, imagínate, como joven siempre traes la cabeza bien, bien, para muchas cosas, ¿no? Y el ver a alguien, de esa magnitud, ojo, estás hablando que llegó de aquí, a la NASA, es correcto, y todo lo que pasó, te lo platica, mira, todos los estudiantes estaban así, con la boca abierta, y con que esa semillita, germine, en uno más, va a salir, va a salir, esperemos que el más, porque por ejemplo, como dices, están los jóvenes, dicen, wow, si él pudo ir a la NASA, siendo de cama, ¿por qué yo no? Porque, deja de eso, que tú llegues a la NASA, no, el que siempre quiso ser doctor, va a ser el mejor doctor, el que quiere ser fotógrafo, va a ser el mejor fotógrafo, entonces eso lo impulsas a la gente, y que no se desvíe a otros temas, el traer ese tipo de gente, el traer ese tipo de conferencias, que les das vida a todos los jóvenes. Sí, hay que inyectarles la motivación. Sí, porque luego como padre, como en casa, pues imagínate, ahorita cómo estamos, el papá se levanta, lo decías hace rato, a las cinco de la mañana, que no sale más tarde, cinco de la mañana, y te regresa hasta las once de la noche. Cansado. Cansado, traqueteado, igual la mamá, o sea, los abandonamos, y quién los educa, pues el celular, compadre. Exacto, es correcto. Si el niño no se pone las pilas en el celular, pues imagínate quién los está educando, ¿no? ¿Quiénes los están educando? Entonces, al traer ese tipo de actividades, que vean que sí se puede, se van animadísimos, y dicen, sí puedo, le voy a echar ganas, le voy a hacer todo lo que tenga que ser, ojo, y lo más bonito que él estudió, en escuelas de gobierno. En escuelas de gobierno. Sí se puede, hermano. Hay los elementos para poder crecer. Había un doctor que decía, José Cruz decía, sí se puede, es fácil, y lo voy a lograr. Esa es la máxima que tenemos que tener, sí se puede, porque no hay que ir a escuelas particulares, a escuelas de la Ciudad de México. Yo soy citadino, 100%, viví hasta los 28 años en la Ciudad de México, la quiero, la adoro, y la entiendo, pero… de entierro, dice. Pero, pero, obviamente, como dices, ya el vivir en Tecámac, es, nos tocó conocer todo este proceso que, que llevó a, a Tecámac, de ser, rural, que todavía, como tú lo dices, a ver mucha gente de campo, que la encontrábamos sembrando, que la encontrábamos, este, con sus animales. Sigue siendo, o sea, a ver, yo siempre me han dicho, mis compadres, los empresarios, oye, ay, ya te vas para tu pueblo, sí, me voy para mi pueblo, y orgullosamente, porque Tecámac sigue siendo un pueblo. No, y aquí están tus raíces. No, exacto, yo, feliz, pero les digo, tienes razón, ¿por qué? porque, porque, a ver, no es ciudad, no somos ciudad, no tenemos la infraestructura para ser una ciudad, entonces, hay que trabajarle duro para llegar a ser una ciudad, sin embargo, es bien bonito. Es un pueblo grandote. Por supuesto, a ver, Tecámac está al 80, al 20 por ciento de todo su territorio, entonces, imagínate, falta el 80 por ciento de crecer, ¿no? Ahora, todavía yo sigo viendo gente que siembra, gente que pasas, le tocas el claxon, me da un orgullo decirle, les mando todos los saludos a todos los ejidatarios, que siempre que veo a alguien cortando alfalfa, compadre, ¿cómo está? Y me bajo, me tomo un refresquito, o sea, o lo saludo, y lo saludo, claro, compadre, pues son, entonces, eso era lo que, lo que seguimos viviendo, pero antes lo vivías. Más de, más de cerca, como que. ¿No te robabas los celotes, compadre? Ah, como no, nos tocaba, nos tocaba. Yo los pedía, yo los pedía, exactamente. No, pero el dueño del campo, y te perdías la drenatía, la lina de, ahí viene el dueño. Yo recuerdo que eran las travesuras, ¿no? Que nos aventábamos, porque era como que el tocar el timbre, y échate a correr. Exacto. Y la otra era, ¿qué onda? Elotiza, sí, vámonos a las milpas, y ahí vas como chamaco. Con tu costal o tu bolsa. Con tu costal o tu bolsa, ya unos, y hacíamos unos. Y ya se alejaban y a poner la fogata, Exactamente, era padrísimo. Era, eran esos momentos que vale, vale la pena recordar, pero también revalorar, precisamente en este Tecámac, este, bueno, de los que han llegado a estos fraccionamientos, y me refiero mucho a esta gente, porque es la gente más nueva, la gente que no conoce un Tecámac, que tenemos cultura, tradición, arte, que de repente, el hecho de hacer turismo, en el mismo Tecámac, se nos olvida, muchos nos mandan mensajes, les mando saludos, que nos dicen, oye, ¿a dónde voy? Bueno, ¿qué quieres? Bueno, pues puedes comer carnitas, puedes comer barbacoa, puedes ir a los, a los mercados, de cada, de cada uno de los doce pueblos, conocer la, 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 la gastronomía, la gastronomía, de los chapulines, de los restaurantes, que todavía hay, que, que hacen caracoles, que, que hacen toda esta gastronomía rica, y, y conocer la cultura, por ejemplo, un dato, súper rapidísimo, como Ozumbilla, la iglesia de Ozumbilla, los hermanos Sáizar, Cielo Rojo, es de ahí, son mis amigos, los Sáizar, ellos, mando un saludo a los Sáizar, se genera esa canción, porque precisamente, estaban en el atrio de la iglesia, y bueno, pues desde ahí, se veía el Cielo Rojo, y es el orgullo, a nivel nacional, que todos cantan Cielo Rojo, y, y es originario de Tecá, y, es correcto, y hay muchos, este, empresarios, como dices, la campana de Dolores Hidalgo, hecha aquí, en este, los amigos que hacen las campanas. No te vayas tan lejos, el casco, está precioso, cuánto tiempo fue famoso, y después hizo, a fin de cuentas, el trastorno, no sé si les tocó el trastorno, que ahí el compadre Benjamín Rodríguez, trajo a Héroes del Silencio, a la maldita vecindad, grupos que, o sea, grupos que ahorita, que no se imaginaban, no, no se imaginaban, te acuerdas las canciones, yo me acuerdo que eran las letras, pero, o sea, el mismo tono todo, pero, nada más cambiaban las letras, un poquito. Así es. O sea, a las que están ahora, pero imagínate que ni los eléctricos, o sea, todos pisaron, o sea, vinieron, entonces, eso es lo que hay que retomar, o sea, así se puede, porque a ver, si antes que no había infraestructura, lo hicieron, imagínate ahora, que no podemos hacer. Y hablando, en ese paréntesis, mi querido Christopher, ¿qué música te gusta? Otra, ese es el problema, que me gusta de todo. Pero, pero tiene que ver a la norte. Sí, yo soy más de, pues de todo, mira, del norte, me gusta mucho la electrónica también, o sea, como que según la ocasión, pero siempre, por lo regular, le pongo una norteñita, los tigres del norte, los tucanes, o sea, bandita, este, pero te escucho de todo, de todo, banda MS, te escucho también, este, desde, ¿qué te gusta? O una ley, un aéreo del silencio, Café Tacuba, me encanta, me prende mucho, maldita vecindad, o sea, de todo, te escucho, y aparte lo bailo, ¿no? Ah, eso es lo más hermoso, lo padre. Y te acuerdas, que es bien bonito, escuchar una canción, te vienen los recuerdos, y te acuerdas de cómo estabas, cuando te ibas a la secundaria, y no te, nada más, en el momento de análisis, exactamente, de cómo te has operado, cómo has trabajado, y que le has echado todas las ganas a la vida, para salir adelante, siempre la música, en un humano, bueno, yo no puedo, es vital, yo me levanto, y me estoy bañando, y estoy poniendo música, algo de música, que tienes que tener ahí, para que te inspire, para, para el día, para el día, levantarte el ánimo, ¿no? Música, entonces, ahí, ¿qué te gustaría, o qué te gusta comer? Así como que digas, este es mi platillo favorito. Pues mira, te platico, mi platillo favorito, casero, son las pechugas empanizadas, con un buen guacamole, y unas papas a la francesa. Ese es tu, ese es, o sea, pero con el espagueti así, blanco, con cachitos, de jamón, y gratinado en queso, este manchego. Ese es tu platillo casero. Eso lo voy a comer diario, pero también lo que podría comer diario, soy muy frijolero, o sea, yo con unos frijolitos, que sí. Charros, en todas sus variantes. Todas las variantes, yo de frijoles, pero aún así, ¿qué me encanta? Te voy a decir, yo soy como medio exótico, los chapulines, los escamoles. A eso iba, que sí los has probado. No, olvídate, los gusanos, ¿no? Y todo eso me encanta, o sea, ¿y qué crees? Que aquí es una zona donde lo encuentras, ¿no? Te vas, te brincas a San Juan, Teotihuacán, o tú, todo eso. O sea, es muy rápido, ¿no? Es como si dijera, ¿sabes qué? Voy al Walmart, ¿no? O sea, rapidísimo. Y si encuentras ese tipo de gastronomía, Reyes Jologs, entre comillas exótica, codorniz, conejo, conejito, súper rico, o sea, tenemos todo, ¿no? El jabalí. ¿Cómo te ha recibido la gente ahora durante tu recorrido que has llevado a cabo dentro de Tecama? Hablemos de los tres niveles. Claro. Los niños, los jóvenes y los adultos. ¿Cómo es que te han acogido todos ellos? Fíjate, les voy a platicar algo, padrísimo. El 26 presentamos nuestros comités, los que fueron, pues les mando un saludo y los que no, lo vivimos así. Fíjense, primeramente, pues uno nunca ha sido político, ¿no? Entonces, haces el evento, presentas, la verdad es que fue, fue el festejo de los comités, vamos, nos bajamos y desde que nos bajamos, pues primero entras como que con la bandera y la mente del político, ¿no? Pues a fin de cuentas dices, what, ¿no? ¿Qué onda? El recibimiento fue tan bonito de las personas grandes, adultas, a saludarme, a papacharme, a decirme, quiero una foto con usted, por favor permítame esto, me abrazaban, los abrazaba, ¿ok? Y de ahí fuimos caminando, me llevaron por etapas, al pasarme eso, se te quita todo, porque dices, gracias Dios mío, ¿no? De ahí, llegamos a los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes, también muy bien, señor Leiva, ¿cómo está? Y esto, y lo otro, y foto, y esto, pero cuando llegué con los niños, olvídate, compadre, los niños gritaban, Leiva, 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 yo soy de Leiva, yo soy gente de, Leiva, y que querían, lo vimos, algo bien chistoso, te voy a platicar, pues íbamos saludando, íbamos viendo, y se le ocurrió a un niño decirme, fírmame mi gorra, Leiva, y ahí voy yo de, a ver, pues pásenme la pluma, porque usted es un niño, ¿no? Y le, y le aviento el autógrafo, no hombre, y empiezan a llorar las gorras, y esto, y lo otro, pero ya de grandes chicos, y que dices, qué bonito, qué bonito, porque es el mismo aprecio, y al pueblo que yo tengo, y ellos igual, y me lo demostraron ese día. Fue un acercamiento, con una calidez humana, que realmente lo sentiste, en su momento, ¿no? Mucho. O sea, no eres como aquellos que, pues nada más quieren figurar, ¿no? Pero desgraciadamente, el ego, los apaga, y pues, simulan. Exactamente. Simulan tener, el acercamiento con, el pueblo, cuando, realmente, el verdadero baño de pueblo, que pueda tener, un actor político, un aspirante, lo que sea, es convivir, a ras de piso. Es correcto. Estar con ellos, ¿o no? Es correcto, porque es así, o sea, a fin de cuentas, bueno, tu servidor, su servidor es ranchero, ¿no? Y estamos acostumbrados a eso, ¿no? Pero la verdad, el ver eso, o sea, el sentirlo, el que te apapachen, y que veas, ¿sabes qué? Que no, es como dice, ¿no? Que acarreados, o sea, que esto. La gente, la verdad, es que me lo demostró, y yo se lo demostré, y que es mutuo, que los quiero, y nos apapachamos, estuvimos ahí platicando, y todo eso, y para un bien, respetuosamente, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, y eso, te digo algo, no cualquiera, le pasa, y que se los agradezco a toda la gente, a todo el pueblo tecamaquense, y que, pues bueno, así somos, y así vamos a seguir. Tienes esa esencia, o sea, no es que la finjas, no es que, en los momentos políticos, este, te quieras sacar la foto, sino que, este es el verdadero, Chris Leiva, en el cual, te puedes encontrar en la calle, como empresario, como político, y como persona. Y como persona y amigo, es correcto, o sea, a fin de cuentas, donde te vea, te saludo, te consta, oye, ¿cómo estás hermano? O sea, no necesito, ay, espérate, ahí están, ay, no me voy a bajar, no, 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 contrario, me bajo, yo soy el que te sorprendo, ¿cómo estás compadre? ¿por qué no me quieres saludar compadre? Ah, cabrón, y ahí te empiezan, entonces, este, eso es lo que, lo que siempre nos ha identificado, también, la humildad que tenemos, que todos, yo siempre he dicho, soy un hombre trabajador, un joven humilde, que nos gusta, ya es nato compadre, o sea, no tenemos que ser, este hipócritas, no somos hipócritas, o sea, ya lo llevamos en la sangre, y pues bueno, yo creo que esa es la base del éxito en tu vida, de cada ser humano, el que seas humilde, la verdad es que, te lleva a mucho éxito, conforme en el trabajo, y con la familia, con las amistades, con los amigos, los abuelos, y que, a fin de cuentas, todos somos iguales, o sea, tengas, no tengas, te platico rápido, pues podrás tener mucho compadre, pero el día que te mueres, pues no te llevas nada, o sea, solo sabes qué es, es eso, los abrazos, los apapachos, los buenos momentos, la satisfacción, exactamente, y que la gente diga, lo quiero, ¿no? Cris, dentro de tu, transcurrir de vida, ¿cuáles han sido tus mejores, aciertos, tus tristezas, tus alegrías, cómo ha sido el transcurrir de tu vida? Ok, ¿por dónde empezamos? ¿Alegrías, tristezas o qué? Escógele. A ver, platícanos así, tres cosas que te han dado alegría, y tres cosas que… Que te han dado triste. Porque hay momentos que nos marcan, no sé, el conocer a tu esposa, tus hijos, ¿qué son los momentos más claves para ti? Claro, bueno, pues, algo muy, muy, muy grande en mi vida, pues es mi familia, ¿no? Mi familia que realmente los amo, les mando un saludo, y que eso me dio tanta felicidad, les platico, porque yo vengo de una familia disfuncional, que a fin de cuentas se separaron, mi papá de Chihuahua, estábamos allá en el norte, mi mamá de Feña, entonces a fin de cuentas tus temas, pues ya sabes, ¿no? Acá mamá y papá y todo, y pum, truena, ¿no? Estábamos muy pequeños, nos regresamos para acá, entonces, ¿qué pasa? Que como hijo, pues, te da tristeza, ¿no? Porque tú siempre quisiste su núcleo familiar, algo que realmente dijiste, bueno, yo quiero, quiero que en la escuela me digan, porque eso, eso, eso me pasaba, ¿no? Antes pues nunca decíamos bullying, ¿no? Y la verdad nunca lo veo ahora así, pero bueno, este, oye, ¿quién te compró esos tenis? Y todos dicen, pues mi papá, y pues mi papá, y la libreta buena, el papá, ¿no? Y pues en mi caso no era así, ¿no? Bueno, ni tenía buena libreta, ¿no? Pero digo, este, le decías, escuchabas y sentías feo, ¿no? Era una tristeza, que me costó mucho tiempo superarlo, lo superé hasta los 16 años, le lloraba a los 16 todavía, este, a mi papá, y ya fue cuando entendí que dije, gracias a Dios, desde chiquito, yo siempre trabajé desde los 8 años, entonces, platico esa historia, entonces, sentí eso, me dio mucha tristeza, y ya a los 16 años dije, basta, basta con esto, o sea, ni va a regresar, ni está, porque no sabía ni qué onda, vamos a echarle ganas, y de ahí para la vida, y pensar en que algún día, yo iba a tener un núcleo familiar, eso puede ser una tristeza muy grande para mí como, como hijo, que gracias a Dios no me detuvo, ahorita le agradezco mucho, el que, fíjate ahora lo veo al revés y bonito, el que no haya estado conmigo, me dio tanta fortaleza, para entender la vida y para salir adelante solo. Tristeza y alegría a la vez, tristeza porque no tuviste esa familia, y ahora la felicidad, porque si la tienes, y lo has comentado, por el hecho de no haber tenido esa parte paterna presente contigo, entonces, ahí es las dos vertigmas. Y en estos momentos, tú como padre, pues todo la papacho para tus pequeños. Hombre, imagínate, soy bien consentidor, y la verdad es que, pues que te digo, siempre chuleando, siempre esto, y que como no lo tienes, lo valoras, y yo lo platico con ella, ¿sabes qué? Pues mira, pasó esto, esto, a mí me fue así en la feria, pero bueno, el hecho de que sepas tú, que hay un núcleo, que hay algo, pues bueno, que hay ese apoyo, ¿no? Y al menos puedo, yo de mi parte, dar ese apoyo, pues ya, estoy más que lleno, pero sí hubo, hubo esa tristeza, y siempre he estado, ya lo superé, gracias a Dios, y creo que siempre he sido muy alegre, muy positivo, siempre me han dicho, ¿sabes qué es que tú, compadre, eres como el ave fénix, ¿cómo sube, compadre? Usted sube, sube, sube alto, alto, y puede estar muy alto, y si se cae, compadre, nomás se levanta, y se sacude, y vámonos, otra vez, levantarse, porque todos, te voy a ser sincero, y tú lo sabes, toda persona, este, que le echa ganas, que puede ser exitosa, pues a fin de cuentas, somos los que más, más hemos caído, esas caídas, te vas haciendo fuerte, vas agarrando experiencias, y aprendizaje, y exactamente, yo no tenía un papá que me decía, hey, no abras esa puerta, porque te vas a dar de topes, o te vas a caer, tú la abriste, y ahí la abrí así, mole, el segundo, el segundo momento, que Cris recuerde, así como que, sabemos ahorita, que eres un hombre de familia, por lo que nos platicas, un segundo momento, que digas tú, wow, me enorgullezo, me hace muy feliz, pues mira, yo creo que, algo, muy bonito, que me enorgullece, es que, bueno, Dios me bendice, con mucho trabajo, para poder ayudar, a la gente, o sea, siempre me levanto, te lo juro, y lo primero que hago, me presiono, Diosito, buenos días, gracias por darme otro día, para terminar, lo que tengo que terminar, y siempre, siempre me veo al espejo, y me persino, y digo, Dios mío, manda mi trabajo, para poder ayudar a la gente, porque si no, cómo los voy a ayudar, tú mándame, tú dime quién, sí, quién no, quién esto, y los demás, quítanos, entonces, eso es una felicidad, que día con día, yo creo que por eso, soy muy feliz, porque día a día, me llena Dios, está en mi vida, y no necesitas ir a, a un altar, no necesitas a ningún lado, Dios está en todos lados, pero siempre pensando en él, con él, no pasa nada, te lo juro. Y hablamos que precisamente, eres un hombre de mucha fe, de mucha fe, en un ser superior, pero también de mucha fe, en la humanidad, en las personas. Es correcto. En la forma personal. Sí, es correcto, ¿qué crees que nos hemos quitado? Dios nos ha enseñado, a que lo material, no es, no es nada, compadre, él te, te arrima lo todo, te lo da por algo, y tú sabrás, cómo lo puedes manejar, si para mal o para bien, ¿vale? Y él me ha dado mucha madurez, Diosito, en cuestión de eso, para saber manejar las cosas, porque hay gente que se sube, en un tabiquito, compadre, y se vuelve. Se marean, Sí, sí, te lo juro. Se marean. Y uno siempre, a mí me enseñaron a dar la cara, a hacer un compromiso, sin tener que firmar algo, ¿ok? A contestar, a saber decir sí, y lo más que me enseñaron a la vida, es saber decir que no. ¿Por qué? Porque el decir que no, te quita bastantes problemas, ¿no? Entonces, la verdad es que, que eso lo agradezco, y pues es algo, una satisfacción, y que día a día me levanto, y digo, juta Dios mío, gracias, gracias. Y un tercer, este momento de felicidad. Pues imagínate, lo más fuerte ahorita, que me ha dado felicidad, es esto, que estoy pudiendo contener, que estoy pudiendo, entrarle a Tecama, para ayudar a todos los tecamaquenses, en todos los recorridos, diario me bajo, escucho unas historias de terror, que de veras, no se las recomiendo, pero muy padres. Ya estamos curados, no espanto. Pues qué bueno, y me van a ayudar a muchas cosas, porque tenemos que echarle, unidos todos, candela, para poder ayudar a Tecama. Yo siempre lo digo, mi querido Christopher, y eso es una frase, que tengo muy mía, de que se echa la playa, de pequeños granitos, de arena, y si no juntamos, esos pequeños granitos, que somos las acciones, que estás haciendo tú, las acciones que hace Rafa, pues nunca vamos a poder hacer, ni siquiera un pedacito, o un puñito de playa, entonces todas las acciones, que tenemos que hacer, todos ayudan, todos ayudan, hay gentes que no entienden, y llegan y dicen, no, que esta cosa, a ver, permíteme, él ya está poniendo su granito, tú qué vas a poner, tú pon tu granito, a tus posibilidades, a tu capacidad, a lo que tú puedas, pero hazlo, porque así se juntan, y sigues caminando. Christopher, una pregunta, otra otra, dígamelo, en estas cuestiones, si Dios quiere, y que sales favorecido, que ojalá y así sea, ¿no? Ahí hago un paréntesis, regresando a los temas álgidos, de la política, mi querido Christopher, va la pregunta Rafa, a ver, échala, María H. Tú, asumirías, por decir, tu trabajo, de lleno, a ras de piso, hablando con la gente, o por medio de, lo clásico, que se sigue manejando, que tanto que se critica, o se, se criticó, de, de los casicazgos, de los casicazgos, y de tener un control, despensero, sobre de la gente. No, ¿tú practicarías eso? ¿No? ¿Yo qué practicaría? Como dice el dicho, ya es el pueblo el que pone, y el pueblo el que quita. ¿Qué haría yo? Ser como soy yo, trabajar día a día, pero en conjunto de la gente, en conjunto de la gente. Si tú no trabajas, ¿yo qué política quiero? Que siempre he visto, he leído ahí, Grecia, ¿cómo le hacía? ¿Por qué crees que gobernaba tan, tan felices todo, y tan práctico todo? Porque ellos interactuaban con el pueblo, esa es la política. Si tú no te pegas al pueblo, si tú no te pegas a sus necesidades, bueno, entonces, ¿qué vas a resolver? Vas a resolver tu vida, más, ¿no? Las necesidades del pueblo. ¿Qué voy a hacer yo? A pegarme a la gente, me he estado pegando a la gente, y viendo sus necesidades, porque los que tienen las necesidades son ellos, no esta parte, ojo, son todo Tecama, entonces hay que estar ahí, yo voy a estar ahí, voy a hacer mesas de trabajo, quiero hacer mesas de trabajo, quiero bajar, te platico rápido, yo sí quiero, primero Dios, se nos da, que el pueblo lo quiera, es hacer mesas de trabajo, bajar a la gente, a trabajar a campo, porque es como lo solucionas, no puedes tener a tus generales, en el escuadrón, hay guardados en la base, cuando se necesitan en las calles, toda la gente para salir adelante, necesitamos trabajarle, y tener los mejores generales, y la gente más trabajadora, pero estar en conjunto con el pueblo, si tú no estás con el pueblo, no caminas nada. Si la gente lo que requiere, en la actualidad es, ser tomadas en cuenta, y ser reescuchados, o sea, eso es lo que busca, en realidad la sociedad. La población en general. En ese tema álgido de la política, mi querido Christopher, siempre se los decimos a todos, pero una realidad es que hay 16 aspirantes, 16 personas que quieren, si el pueblo te da la gente, si el pueblo te da ese voto de confianza, y sigues en este proceso, por lo pronto interno, sigues avanzando, ya nos platicaste de una parte que dices, voy a trabajar, pero si las circunstancias no son a beneficio de Christopher, ¿qué harías? ¿Qué harías? Pues es muy fácil, mira, el proceso que otros llevan, y el proceso que yo llevo, es diferente, porque yo voy de la mano del pueblo, yo estoy aquí por el pueblo, no estoy por nadie más, ¿ok? Si el pueblo… No, no hay este… El dedo. Dicen, yo tengo otros datos, ¿no? Ah, ok, eso está mejor. Sino que aquí, el que va a decidir es el pueblo, si el pueblo quiere que siga, seguimos, si el pueblo quiere que estemos de ese lado, vamos a estar de ese lado, porque a fin de cuentas vamos a trabajar para ellos, ¿ok? No, no ellos para nosotros, o sea, a fin de cuentas eso es la palabra, yo voy a estar para trabajar, para ayudarles, para servirles, y echarles toda la mano, ser un facilitador de todos los temas que tengan, y darles solución. Entonces, no tengo miedo, no pasa nada, este… si deciden eso, bueno, pues que el mismo pueblo diga y tome la decisión de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con Christopher Leiva? ¿no? Christopher Leiva ha estado, está representándonos, está echándole ganas, este… que ellos lo decidan, y sí, sin ningún problema. Ese va a ser, ya sea, a favor o en contra, Christopher seguirá siendo el que apoya, el que está al frente de arte y cultura, y que está siendo por y para la comunidad, eso es lo que quiero. Correcto. Algo que nunca te hayan preguntado, y que tú te gustaría preguntar, Christopher. Algo que me hayan preguntado. Algo que no te haya preguntado. Algo que me hayan preguntado. Algo que no te hayan preguntado, pero que tú te quieras preguntar. ¿Qué quieres? Ah, está buena esa. Pues sería muy fácil, mira, ¿qué quieres, Christopher, para, para esta contienda? Es tener a Dios a mi lado, y a la gente. Eso es lo que quiero, para dar un beneficio. Esa sería mi pregunta, y mi respuesta. Y tu respuesta. El apoyo de la gente, y el apoyo de un ser divino. Es correcto, para poder trabajar aduamente, y demostrarles que sí se puede. Es eso. Pues mira, mi querido Christopher, dice la sonora santanera, Dios sí perdona, el tiempo, ¿no? Y el tiempo es el que siempre nos está correteando, y siempre estamos, pero la invitación está abierta, en este proceso, que sigue una depuración, y habrá quien esté y quien no esté, y a final del día, pues tiene que haber uno o una, que llegue a, de ser aspirante, al siguiente nivel. De ser así, te invitamos, de hecho, te invitamos hace cinco años, y nunca vinieron, nunca regresaron, pero te invitamos… Que regresen, a que regreses, y sigues en ese proceso. Y te invitamos, que si las circunstancias, porque dicen por ahí, que la suerte está en una moneda, o está en el aire, aún así te invitamos, a que nos vengas a platicar, el post, o sea, si es a favor, aquí te esperamos, y si no es a favor, también aquí te esperamos, para que sigamos dando a la gente, este mensaje que traes precisamente, de apoyo, de crecimiento, y que a final de cuentas, lo haces por, y para, el municipio de Tecama. Correcto, te platico, claro que voy a regresar, y voy a regresar con un pollito, nos vamos a aumentar aquí, y vamos a estar bien, dándole duro, y claro que sí amigos, somos amigos ante todo, y siempre esto es, trabajo, amistad, y buena vibra. ¿Algo más que desees? Algún mensaje, algún mensaje, alguna reflexión, alguna reflexión para el público, que nos está viendo. Una reflexión, bueno pues, primeramente, amense todos, lo que les digo siempre, a mis seres amados, diviértanse, la vida es hermosa, día a día, ser positivos, levántense, persídense, y salgan a la calle, a salir adelante, que ya llegó Leiva, y la gente de Leiva, en Tecama, va, así es, y bueno pues, no me queda más que agradecerles, visión de la noticia, de Rafael Martínez, Gama Radio, porque tu voz, merece un espacio, yo me voy de aquel lado, porque el operador, como siempre, ya se quedó dormido, entonces, Rafita, te dejo los micrófonos. Pues bien amigos, es así como, acabamos de escuchar, a nuestro gran amigo, Christopher Leiva, Ruiz, aspirante, a la coordinación municipal, de aquí, del municipio de Tecama, y pues no nos queda otra más que agradecer el favor de su atención, muchas gracias por seguirnos a través de Misión de la Noticia, muy buenas tardes. Sintoniza www.gamaradio.com.mx Sintoniza www.gamaradio.com.mx Sintoniza